Secundaria Vamos a ver Hay un tío que no está en la alimentaria del café de bichis Cuidado, dentro, dentro Dentro, dentro Dentro, dentro Son nuestros Víctor entró, así con Víctor, sigue vivo Sigue vivo Es nuestro ¿Dónde están? ¿En frente o a su derecha? Vale, venga, va, otro Otro preparado Víctor, te va y uno Te va y uno, te lo subes Venga, otro Eh, eh, mira, mira, mira Acá, mira, mira, mira Otro, otro, venga, carrera Abajo, no avanzo Carrera, carrera, otro, venga Cuarto ¿Dónde está nuestro respaldo? ¿Dónde está nuestro respaldo? Vale, vale Vale, vale No hay un tío en mi caído ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¿Es para mí? A mí no. A ver.